Hola a todos, bienvenidos al canal de La Yoga Tu Vida. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy les traigo un yoga para aliviar los dolores y molestias en el cuello y los hombros. Haz un estado de tus tareas y atiende tu cuerpo, específicamente liberar las tensiones de la zona del cuello y los hombros donde suele acumularse el estrés diario. Una sesión de pocos minutos pero muy restaurativa, así que una vez listos les invito a que me sigan, ¡vamos a comenzar! Entonces mis yoguis, una vez listos, aquí vamos a sentarnos con las piernas cruzadas, las dos manos van encima de nuestras rodillas, cerramos los ojos y respiramos relajamos el rostro y conectamos con el presente abre los ojos de a poco y ya siéntate libre, relajado vas a descongestionar los hombros con la respiración atrás en círculo tomas el aire botas el aire, hombros abajo nuevamente tomamos el aire exhalen abajo muy lentamente, si sientes algún dolor o molestia, hazlo de manera suave tomas el aire exhalas abajo bien grande los ciclos exhala eso es vas a quedar en el centro inhalas, las dos manos van arriba lentamente miras hacia las palmas de las manos y los hombros suben aquí y el cuello se relaja cabeza atrás exhalas, exhalas abajo las dos manos nuevamente inhalas tomas el aire arriba exhalas abajo vas a llevar tu palma de las manos hacia los hombros y vamos a hacer círculos con los brazos atrás ustedes quédense ahí mismo yo me voy a dar para que miren bien grande los círculos junto con la respiración tratando de que sus codos quieran pegarse como si sus codos quieran unirse atrás adelante quedamos aquí nuevamente relajamos hombros atrás quedas firme recto trata de que tu cuerpo quede en una sola línea nuevamente las palmas de las manos hacia los hombros y hacemos los círculos con los brazos bien grande los círculos con la respiración inhala bota hacia el aire quedamos aquí vas a calentar tu palma de las manos y con tus manos calientes vas a llevarla atrás a la zona de la nuca todo el cuello los hombros y aquí vas a hacer un masaje delicadamente con la yema de los dedos ayúdate también en toda la parte de adelante del cuello eso es vas a juntar aquí las manos los dedos de las manos y las vas a llevar trotar a la nuca y vas a llevar cabeza atrás tus manos van a hacer el soporte relaja y aquí se siente bastante alivio tu vista queda al cielo y recuerda todo el tiempo respirando por la nariz botando el aire lentamente exhalando te devuelves al centro y vas a llevar tu papilla al pecho y al mismo tiempo vas a cerrar un poco los dos brazos aquí y aquí si se siente bastante estiramiento desde la zona de la cervical todo el cuello se destenciona exhalando al centro tomamos el aire atrás nuevamente inhalas abajo eso es seguimos en la misma posición vista al frente esta vez vas a extender tu brazo derecho y con tu palma de la mano izquierda vas a virar un poco la cabeza al lado izquierdo nos devolvemos al centro estiramos ahora el brazo izquierdo y vamos a doblar el cuello al lado derecho solo se hace un poco de presión no puedes sentir molestia y nuevamente vamos a quedar en el centro palma de las manos a los hombros y nuevamente hacemos círculos con ellos con la respiración bien grande el círculo exhalando abajo tus manos las vas a llevar atrás del cuerpo justamente aquí te vas a relajar tu espalda tiene que quedar recta tu pecho se proyecta hacia adelante y vas a mirar hacia el suelo por el lado derecho cierra los ojos si deseas relájate luego devolvemos hacia el frente miramos ahora y esta vez vamos a mirar hacia el lado de izquierdo nos nos desovemos al centro y aquí vamos a hacer rotación con la cabeza por el lado derecho muy lentamente tus manos pueden ayudar a mover tu cabeza si sientes mucha tensión o dolor con la respiración adelante y exhalación atrás si en algún momento pasas por una zona donde sientas dolor solamente pasa delicadamente y eso es esta rotación se siente muy bien y eso quedamos en el centro y vamos a hacer rotación hacia el otro lado esta vez nuevamente quedamos mirando hacia adelante y liberamos hombros atrás con la respiración bien grande el círculo inhalamos hombros arriba botamos el aire abajo abajo por última vez un círculo bien grande hombros abajo aquí vamos a salir de la posición y vamos a quedar en cuatro puntos distensiona un poco las piernas de un rato en la misma posición y vas a preparar bien la posición de cuatro puntos tus dos manos van a quedar alineadas con los hombros y las rodillas alineadas con las cabezas vista al frente y aquí tu mano derecha va a ir arriba abres el pecho y vas a tratar de mirar lo más que pueda la palma de la mano derecha y vas a sentir estiramiento en todo el hombro y el cuello cuando miras arriba delicadamente puedes cerrar los ojos abajo vuelves a quedar en cuatro puntos vista al frente y esta vez el brazo izquierdo arriba y nosotros mirando lo más que podamos hacia la palma de la mano izquierda nos devolvemos y vamos a sentarnos encima de nuestras piernas y nuevamente aquí destensamos los hombros atrás eso es por última vez vamos nuevamente a cuatro puntos y volvemos a hacer la misma posición de ahorita arriba el brazo derecho se abre el pecho miramos justo hacia la palma de la mano derecha nos devolvemos y ahora brazo izquierdo arriba exhalen abajo volvemos a quedar sentados encima de nuestras piernas y aquí vamos a elevar va a pillar el pecho y al mismo tiempo la espalda hacia aquí un poco atrás y van a sentir como toda la parte de atrás del cuello los hombros se estiran exhalando pecho hacia adelante y cabeza atrás eso eso es tomamos el aire va a pillar pecho columna hacia aquella los dos brazos tienen que quedar completamente extendidos para que también se estiren los hombros exhalando cabeza atrás pecho hacia adelante va a pillar el pecho atrás exhalando pecho hacia adelante cabeza atrás tomamos el aire y vamos a quedar justamente en el centro vamos a llevar las dos manos frente al corazón y cerramos los ojos aquí respiren al ritmo de cada cual siéntanse recto corrijan la postura hombros atrás pecho hacia adelante y relajen el rostro ahora los ojos de a poco agradecemos aquí por esta rutina namasté ahora sería genial que justo debajo de este video en los comentarios dejes tu experiencia de cómo te fue haciendo esta práctica también comparte con tus amigos tus familiares tus conocidos que seguro también ellos necesitan esta rutina tan renovadora por acá mis otras redes sociales para que también me puedan seguir por ahí muchas gracias a todos por hacer yoga junto a mí y nos vemos en la próxima chao chao y chau